CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Hoy hablaremos sobre la innovación en la entrega de productos mediante drones en el Perú. La empresa Ripley realizó un piloto de entrega de productos con drones con algunos de sus clientes en Asia. Esta innovación debería ser imitada por otros negocios que se dediquen al reparto de alimentos, medicinas, vestimenta, entre otros productos del mismo rubro. A continuación, veremos las imágenes de este piloto realizado por la tienda Ripley. Nuestro compromiso con clientes es tan grande como nuestras ganas de seguir innovando. Por eso, se seleccionaron algunos clientes para que participen de las pruebas piloto de entrega con drones. Y hoy comenzamos con las primeras entregas en Asia. Ver al drone llegar con una caja y que aterrice aquí en la puerta de mi casa ha sido una experiencia única. Bueno, este servicio nuevo de Ripley es muy innovador. Te permite comprar de la comodidad de tu casa. Qué bueno que Ripley se esté preocupando de darnos cada día mejor servicio. Estamos felices de contarte que seguimos haciendo pruebas para darte una experiencia de compra innovadora y moderna. Pronto te contaremos más de Aero Ripley y las pruebas en Asia. Si te gustó el video, no te olvides de darnos un like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal!